Y estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Y empezamos contigo mi amada y chanchualillo de mi Aries Para ti Bueno, pues estás con problemas Problemas de cosas que no valen la pena mi Aries Estás preocupadísimo por todos menos por ti Tienes que descansar más, tienes que estar más gobernado Pero te tengo una sorpresa Coasón, vicioso Tienes una victoria La victoria de todo lo que tú pensabas Que no se iba a dar en tu trabajo, con tu familia Todos los problemas que tú luego te inventas Bueno, pues tienes la victoria total y absoluta Así es que en esta semanita vas a estar muy contento Te dice el cosmos y el universo que tienes que bailar Estar más emocionado y más alegre Porque para ti todo es problema ¡Qué pecho! ¡Gobiérnate! Tienes que saber hacia dónde vas y qué vas a hacer Te viene un viaje fuera del país Muy interesante que andas ahí como que fraguando Porque ya necesitas como que volar Y despegar de algo que te tenía media preocupadillo O medio preocupada Y la seguridad de que tu salud Y de que tus problemas se resuelven esta semana Bueno, está de rechupete Así es que échale ganas a volar A saber qué es lo que quieres A ya no enojarse y estar muy víctor eso Y a leer un libro, ¿no? Para que te relajes Para ti, mi querido, amado, Demi, Aries Canal Puebla.com